¿Quieres una novia que juega a los videojuegos? Entonces este video es para ti. O bueno, ya veremos. Antes que nada, hola camaradas, ¿qué pasa? Si eres nuevo aquí, bienvenida a mi canal. Me llamo Angelica y si quieres tú puedes seguirme en todas mis redes. Tengo los links a mi Instagram, Twitter y TikTok abajo en la descripción. Yo estoy cansada. Cansada de estos anuncios de TikTok que siempre logran manipularme con estas cosas que yo no quiero hacer o no quiero comprar para que yo haga estas cosas o que me compro algo que no necesito para nada. ¿Ven esto? Esta es una lámpara con efecto de atardecer que compré por un anuncio de TikTok. Hice buenas fotos. Sí. ¿Puedo vivir sin ella? Sí. Pero volviendo al tema principal de este video. Últimamente TikTok anda todo el día mostrándome anuncios de una aplicación que se llama Kipo que dice ser la aplicación de citas para gamers. Y después de ver este video 11.424 veces yo decidí que bueno, está bien TikTok, la voy a descargar. Y también voy a grabar todo para mostrarles a ustedes cómo es esta aplicación y vale la pena de verdad descargarla o te va a ayudar a encontrar tu pareja gamer, que es lo que dice que puede hacer. Yo grabé todo, cómo se ve la aplicación, las conversaciones que tenía ahí y básicamente les voy a dar una sincera opinión de todo esto. No me están pagando para hacer este video. Podrían, pero no lo están haciendo. Así que yo les voy a dar una opinión muy sincera. Además, como una chica joven en el siglo XXI, pues sí, yo tengo experiencia con aplicaciones de cita. Ya no las utilizo, ninguna. Pero será una opinión así de una persona también que tiene experiencia. Entonces hago este video porque estoy cansada de ver miles de miles de anuncios. Probablemente hablar del tema no me ayudará en evitar de ver la aplicación, pero es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer para ustedes. De nada. Yo encontré esta aplicación en la tienda de aplicaciones para descargármela y lo primero que yo vi eran los ratings tan bajos que tenía. No puedo imaginar para nada por qué tendría ratings tan, tan bajos. Pero también para añadir a esto, yo sin querer le di una estrella también porque yo quería ver más reviews, pero no me dejaba. Entonces en vez de entrar a más reviews, le di una estrella y lo dejé así. Empecé por crearme una cuenta con mi número de teléfono. Subí fotos que tengo en mi Instagram o en mi perfil. La siguiente cosa es que tú puedes añadir los juegos que te gustan y esto supuestamente te ayuda a encontrar matches más relacionados a lo que te gusta a ti o al menos cuando la gente vea tu perfil puede ver qué es lo que te gusta jugar. Otra queja que yo tengo es que cuando yo busqué Minecraft, porque obviamente todo el mundo pone Minecraft, pues ya bueno, voy a poner Minecraft, lo primero que me salió no era la versión original del juego ni siquiera, era la versión Minecraft china que resulta ser que en China tienen un Minecraft distinto al nuestro. Entonces esto puede ser un tema para otro vídeo, pero nada. Decidí poner la versión china porque pensaba que esto sería más interesante para conversaciones que solo la versión original. O claro, tenía que poner Roblox para mostrar que soy una gamer muy seria. También puse League of Legends para mostrarles mi lado tóxico, aunque en la vida he jugado ni una partida de League of Legends. Finalmente, simulador de cabra. Porque sí. También se puede indicar ahí si tú solo estás buscando amigos o también estás buscando una relación dentro de la aplicación, pues yo como no estoy buscando nada lo dejé así como estaba buscando pareja y así yo estaba lista para conectarme con la gente. Yo en este vídeo no voy a enseñar las caras ni los perfiles de la gente con quien estaba conectando porque no creo que esto sería justo, pero les voy a mostrar el proceso. Yo les estaba dando likes a todos para conectarme con la máxima cantidad de gente, o sea, sin siquiera mirar los perfiles. Y esto es solo para luego poder tener la máxima cantidad de conversaciones que se puede para poder hacer este vídeo. El primer fallo técnico que encontré yo es que después de un tiempo, cuando estás haciendo los matches con la gente, se desaparecen las fotos de perfil. Entonces tú estás conectando con una persona, pero solo se puede ver su nombre y ahí está. Se desaparecen las fotos. Básicamente no sabes con quién estás conectando o por si no estás conectando con esa persona, no sabes a quién le estás perdiendo tampoco. Ojo, también puedes cambiar en los ajustes la zona en que quieres buscar gente. Yo puse global, como buscando gente de todo el mundo porque pensaba que esto sería más fácil también encontrar más gente. Y eso también es porque tan poca gente utiliza esta aplicación ahora mismo que si solo estuviera buscando aquí, por ejemplo, en Irlanda, no encontraría tantos matches. Entonces sí, estaba buscando en todo el mundo. Después de alcanzar la cantidad máxima de los matches que podía hacer al día, yo dejé la aplicación por un tiempo, volví y tenía ahí mi primera conversación pendiente. Un man me preguntó, ¿qué haces? Y yo le dije que yo estoy haciendo cosas de gamers. Me dijo que está viendo fútbol y también me preguntó, ¿qué cosas de gamers estaría haciendo yo? Yo le dije que estaba jugando a Minecraft China y lo invité también a jugar Minecraft China conmigo. Y él de verdad estaba interesado, entonces me preguntó, pues, ¿cómo conseguirlo? Y yo, pues, claramente siendo un usuario muy serio de esta aplicación, le dije que tengo los pasos, pero son en chino. ¿Les sirve? Y con esto le mandé la entera primera página desde Wikipedia traducida a chino sobre Minecraft. Me dijo que esto obviamente no le sirve y no volvimos a hablar más. Después yo decidí que mi perfil era muy aburrido. Para arreglar esto, yo busqué los peores juegos del mundo en Google y en esta lista me salió una joya. Un juego de BMX, las bicicletas, ¿saben? Pero no por. Sí, un juego no por de bicicletas. Y yo pensaba, pues, esto 100% llamaría la atención y quería añadirlo a mi perfil. Yo entré a los ajustes de la aplicación otra vez, busqué el juego y no lo tenían. Entonces yo decidí que voy a hacer que estas bicicletas serán mi personalidad entera. En la vida he tenido una BMX yo, pero eso no importa. Yo iba a poner todos los juegos que podía poner de BMX en mi perfil. También descubrí que solo se puede tener 9 juegos dentro del perfil, entonces solo puse como 6 juegos de las bicicletas o algo así. Pero claro, tenía que cambiar mi perfil también para decir que no solo me gustan los videojuegos, pero también me gustan las bicicletas. Así tal cual en español dije, me gustan juegos y bicicletas. Y gente, ¿saben qué? Me funcionó. De hecho, probablemente la conversación más interesante que yo tenía en esta aplicación era por lo de añadir bicicletas a mi perfil. Esto es porque yo hice match con un man que me dijo, oye, ¿te gustan las bicicletas? Que a mí también me gustan. Yo podía montar tricicleta cuando tenía 5 años, algo así. No sé si se dice tricicletas. Es una palabra tan graciosa, no sé si es. Bueno, tricicleta, dijo. Yo pues le dije que no te creo. Me preguntó, ¿cómo puedo comprobártelo? Y yo le dije, pues tú tienes que subir un video privado a YouTube y mandarme el link a mí. Gente, yo no pensaba que lo iba a hacer. O sea que yo pensaba que esto es muy claramente, pues, bromeando, ¿no? Trolleando. En la vida pensaba que un man iba a hacerme un video con bicicleta y mandármelo. Y lo hizo. Y por ser muy buena onda también, me dio permiso para utilizar este video en mi video y para mostrar su cara. Así que, Karen, muchas gracias. Eres muy buena onda. Aparte de esto, nada tan interesante pasó, la verdad. Bueno, yo pasé como 3 días intentando comprobar la paciencia de un pobre man. Estábamos hablando y yo le pregunté si le gustan los memes. Me dijo que sí. Y yo pues tenía la idea de seguir preguntándome. No puedo decir esto. Yo tenía la idea de seguir preguntándole esta misma pregunta. Entonces yo le digo otra vez, hola, ¿te gustan los memes? Me dice, te dije que sí, si me gustan. Entonces otra vez, hola, no sé si es por mi internet o por qué está fallando la aplicación, pero no estoy viendo tus respuestas. Tipo algo así le dije. Y también le pregunté otra vez, ¿te gustan los memes? Él me dijo que pensaba que era mi internet y que pues sí, le gustan los memes. Le preguntaba si estaba ahí, ¿te gustan los memes? Me dijo que sí otra vez. Y pues finalmente yo le mandé un mensaje diciéndole que es, qué pena que no me estás respondiendo. Yo pensaba que tiene algo de potencial aquí porque pareces a una persona que sabe un meme de calidad. Y bueno, qué pena que no podemos hablar. Pobre man, Dios, yo soy tan mala. Este es mi sentido de humor, por cierto. Yo no tengo 5 años, por cierto. Otro fallo técnico que tiene esta aplicación es que sí que a veces se desaparecen las conversaciones enteras. Entonces también por esto yo tenía esta idea de preguntarle a este man que si le gustan los memes 10 veces seguidos porque sabía que esto es cosa que pasa ahí. Y es muy raro porque tú entras y de repente es como si tú fueras un usuario nuevo. Bueno, tu perfil sí que queda ahí, pero todos los matches que hiciste, toda la gente con quien hablaste, todo esto se desaparece y tienes una lista ahí vacía. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues si a ustedes de verdad les interesa encontrar una novia que juega los videojuegos, no sé si recomendaría esta aplicación. Solo porque, bueno, la aplicación es difícil de manejar, las conversaciones son bien aburridas, la mayoría es que la gente no tiene mucho que decir. Al igual es solo mi experiencia, al igual es solo la mala suerte que me ha tocado, pero la gente parece un poco no muy habladora ahí dentro de la app. Entonces, había veces donde yo estaba intentando empezar una conversación con alguien, pero no me respondían y pues no podía sacar nada de esto. Entonces, pues también es esto, que muy poca gente utiliza esta aplicación. Entonces, llegas a un punto donde se te acaban las personas nuevas. Yo después de utilizar esta aplicación por una semana, conseguí 200 conexiones. Esto, bueno, está bien. Yo creo que solo puede ser porque mi perfil era como era. La mayoría de las personas me dieron así, porque yo también le estaba dando así a todo el mundo. Pero sí, obviamente ustedes van eligiendo a personas, no le van a decir así a todo el mundo. Eso sí que será más difícil. Al igual la app sí que sirve para encontrar amigos, porque sí que tienen esta opción de buscar solo amigos. Entonces, si tú no tienes con quién jugar y no estás buscando una relación. Es que si estás buscando una relación ahí, la mayoría de las personas que utilizan la aplicación, en mi experiencia, esto es lo que yo he encontrado, viven en los Estados Unidos. Entonces, si ustedes viven en otros países, esto será más relaciones a distancia, cosa que no recomiendo por también experiencia propia. Pero claro, esto es solo mi opinión. Respeto las opiniones de los demás. Pero yo no recomendaría meterse en una relación a distancia. Pero si estás buscando amigos, puede que esta aplicación sirva porque está bien si no tienes con quién jugar o algo y quieres conocer a gente de otros países. Al igual, por ejemplo, para ustedes, les viene bien que la mayoría de las personas están en los Estados Unidos porque pueden practicar inglés con ellos. Entonces, se puede conectar con personas ahí y jugar a juegos juntos y así como ir mejorando su nivel de inglés. Así puede ser útil, pero también tiene todas estas fallas técnicas. Hay que tener en cuenta, por algo tiene unos ratings tan, tan bajos. También, yo es que estaba utilizando esta aplicación por una semana. Ya la borré, por cierto. Pero en esta semana, al igual no puedes ver todo lo malo que tiene la aplicación. Y tampoco es que pasaba todos los días ahí dentro. O sea, yo cada día al igual, una hora, puede ser como entro, hablo con gente o intento hablar con gente porque es que mucha gente ni quiere hablar contigo. O algunos se vuelven muy raros contigo también y pues no quería seguir con esto. Entonces, al igual, no soy la mejor persona para decirles todo lo malo que tiene la aplicación, pero solo después de esta experiencia, ¿no? De haber utilizado esta por una semana, estas son las cosas que yo encontré. En fin, buscar pareja, no sé si lo recomiendo, pero buscar amigos, ¿por qué no? Y nada gente, este es todo el vídeo. Hablando de videojuegos, yo quería también decirles que en esta semana estaré planeando mi primer directo en Twitch. Espero poder hacerlo como en esta semana, ya que está empezando ahora. Pero les voy avisando, me tienen que seguir en todas mis redes para saber todo lo que estoy haciendo y la fecha en que estoy planeando todo esto porque ahí es donde estaré diciendo todo lo que voy a hacer. Entonces, otra vez, si quieren, me pueden seguir en mi Instagram, mi Twitter o mi TikTok que tengo todos los links abajo en la descripción. Ahí pues les voy actualizando sobre el primer directo. Por favor, suscríbete, dame like si te gusta y comparte el vídeo con todos tus amigos. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos pronto. ¡Despidaña!